San Juan, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Rogamos en esta hora, Dios eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre, permítanos estar en el Espíritu para entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y haga posible, oh Dios, que cada uno de nosotros pueda tener una mente clara, dispuesta y disponible para recibir su verdad. En sus manos santas nos entregamos, Señor. Háblenos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pensamiento interesante en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 37, 38. Y el Señor Jesús da una declaración muy curiosa. Y en esa declaración hay dos cosas que aparecen y debemos trabajar con ellas durante la semana. San Mateo, capítulo 9, versículo 37, Jesús dice, Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Y ahora dice Jesús, Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Dos cosas. Rogad al Señor de la miez. Segundo, que envíe obreros a su miez. ¿Por qué hay que rogarle al Señor de la miez si Él está interesado en recoger la miez? ¿Por qué hay que orar? Si Él es el dueño de la miez. ¿Por qué hay que orar? Si Él hizo tanto por la miez. ¿Por qué hay que orar? Si el más interesado es Él. ¿Por qué hay que orar? La segunda pregunta es, ¿qué significa ser un obrero enviado de Dios? Que envíe obreros a su miez. Entonces es Dios que envía a los obreros. Los obreros no van por su cuenta. Cuando un obrero es enviado de Dios, ¿cuáles son sus características, sus perfiles? ¿Cómo podemos identificar a un obrero enviado de Dios? ¿Qué significa enviado? ¿En qué estaba pensando Jesús cuando dijo enviados? ¿Por qué enviados? ¿Qué tiene que ver enviados o no enviados? ¿Y cuál es la trascendencia de un enviado? En el capítulo 1, versículo 6 y 7 de San Juan dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Tenía una misión. Dice que era enviado, una cosa linda, mamá. Dice que era enviado de Dios. ¿Qué cosa era Juan? Enviado de Dios. Cuando estudiamos la palabra enviado, descubrimos cosas muy interesantes. El apóstol Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, cuando utiliza la palabra enviado, que nosotros traducimos al español, él en griego escribió dos palabras para decir una sola cosa. Enviado dice, Pempo y Apostelo. Pempo nos habla de una entrevista. Hubo un hombre que tuvo una entrevista con Dios. Y Apostelo, hubo un hombre que salió de delante de Dios con una misión. De manera que el enviado tiene una entrevista con Dios, tiene una consulta con Dios, tiene un encuentro con Dios. Y sale de la presencia de Dios a cumplir una misión. Nada ni nadie lo para, nada ni nadie lo arredra, nada ni nadie lo detiene, ni aún la muerte. Cuando usted es un hombre o una mujer enviado o enviada de Dios, hay algo especial en la vida suya, que no es común ni corriente. Hay un poder sobrenatural que le acompaña. Hay algo que la gente no puede entender y la gente no se puede explicar. Porque lo inexplicable no se puede explicar. ¿O sí? Por eso es inexplicable. A Juan nada lo detuvo, nada, nada lo detuvo. Cumplió su misión, aunque terminó perdiendo la cabeza. Y yo digo, alabados en nombre de Dios. Porque si usted perdió la cabeza, no hay nada para qué preocuparse. El Señor Jesús dijo, no ha nacido otro de una mujer más grande que Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 33, miren lo que dice Juan. San Juan 1, 33. ¿Cómo podemos aclarar esto de Pempo Apostelo, esto de la entrevista y la misión? San Juan capítulo 1, versículo 33. Miren lo que dice Juan. Dice el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me, ¿qué dice ahora? El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién envió a Juan a bautizar con agua? Dios. ¿Quién envió a Juan? Dios. ¿Quién es el centro de la apreciación de Juan? Dios. ¿Quién lo motivó a ir? Dios. ¿Quién se le reveló a Juan? Dios. El que me envió a bautizar, me dijo, aquel, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Juan era un hombre enviado de Dios. Juan tuvo una experiencia con Dios. Juan conocía a Dios. Juan recibió su mensaje de Dios. Juan fue escogido por Dios. Juan salió a cumplir la misión que Dios le puso en las manos. Juan estaba claro y seguro que se estaba relacionando con Dios. Un hombre enviado de Dios. Cuando usted es una mujer o un hombre enviado de Dios, hay algo especial en la vida suya que la gente puede percibir. Es una persona normal como las demás, pero hay algo especial dentro de usted. El apóstol Pablo dice, en 2 Corintios, que nosotros somos vaso de barro, pero Dios quiso colocar en nosotros la excelencia, la belleza, la luz, la grandeza del Evangelio. Cuando usted está lleno de la luz del Evangelio, cuando el Evangelio reposa en usted, cuando usted tiene esa comunión con el cielo, entonces la gente se da cuenta que en ese vaso de barro, en esa vasija sin valor, en esa vasija común y corriente, en esa vasija que puede quebrarse en cualquier momento, en esa vasija que, bueno, hay algo especial, hay algo grande y maravilloso depositado ahí. Hay un tesoro tan grande que la gente se pregunta, pero ¿cómo es posible? Un enviado de Dios. ¿Le gustaría a usted ser un enviado o una enviada de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿cuánto le gustaría? Levanta la mano. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Lo lindo de esto es que hasta el mismo diablo sabe que usted lo envió a Dios. Varias veces he tenido que encontrarme con gente que tiene el demonio adentro. Y varias veces he tenido que escuchar del labio de esos demonios la frase, si no fuera por el que te acompaña hace tiempo que te hubiéramos matado. Y yo le he dicho, tonto que se ayude a despegarme del que me acompaña. Varias veces intentaron quitarme la vida. Y hasta he visto persona morir. De una manera muy fea. Bueno, pensé que usted no era tan curioso, pero el silencio tan grande significa que hay que le cuente. Yo no le voy a contar eso ahora, se lo contaré en la semana. Sigamos con lo del enviado de Dios. De manera que Juan el Bautista nos dice que él era un hombre enviado de Dios. Versículo 34, dice el versículo 34 de San Juan, capítulo 1. Y yo le vi, ¿qué dice Juan? Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La palabra testimonio también es interesante en el Evangelio según San Juan. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia es clara. Y cuando la estudio, me gusta usar un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Disculpen tanta preguntadera, es que me pasé la vida enseñando. Así que sopórtenme, por favor. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque es la Biblia. Gramático porque toma en cuenta el significado de las palabras. Y descriptivo porque todo se describe a través de la Biblia. ¿Es hermoso o no es hermoso? Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. ¿Qué tenía que predicar Timoteo? La palabra. Cristo viene y nos habla de la palabra. Y toda la Biblia, el centro de la Biblia, toda la Biblia es la palabra. Sin embargo, la clave de la Biblia se llama Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Por eso, todo sermón tiene que ser bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. ¿Cómo debe ser todo sermón? Bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. No me confundan el método con el perfil del sermón. Cuando estudiamos la Biblia y buscamos la palabra testimonio en el Evangelio según San Juan, descubrimos lo siguiente. En el Evangelio según San Juan, la palabra testimonio significa presentar las pruebas, las evidencias a favor de Jesús. ¿Qué significa testimonio? ¿Qué significa testimonio? Presentar las pruebas, las evidencias a favor de Jesús. Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo. Podemos traducir eso de esta manera. Yo no conocía a Jesús, aunque somos primos. Yo no me había tratado con Jesús, aunque somos familiares un poco cercanos. Sin embargo, el que me envió a bautizar Dios me dijo, mira, sobre quien voy a descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías. Y dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. En otras palabras, yo no lo leí en un libro, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Mi pregunta, cuando usted vive algo, cuando usted experimenta algo, ¿es lo mismo cuando alguien le cuenta? ¿Es lo mismo? A ver, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No. No, 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 cosa linda, mamá. Mira, mi hija, bebé, cuando uno lo vive, cuando uno lo experimenta, ya no hay manera de que le quiten eso del corazón. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. No sé cuánto tienes tú. 16. 16. Bueno, viniste primero que yo. Conocí al Señor a los 19. Y ya jamás pude ser igual. Ya tengo 56. A los 22 me mandaron a morir en mi caso. No había razón. Estaba completamente dañada a mí. Los senos frontales estaban completamente dañados. Tenía una sinusitis espantosa. Y el especialista me dijo, solo podemos hacer una cosa y es abrirle el cráneo y rasparle los huesos para evitar que muera de un cáncer. Estaba feo eso, feo. Veo que a ustedes les gusta que les cuenten las historias. ¿Dejamos esto para mañana para cuando comience la campaña? No. ¿No la quieres, no? ¿La hacemos ahora? ¿Seguimos ahora? Cuando usted vive algo, cuando usted lo experimenta, cuando usted es parte de la historia, nadie le puede venir con cuentos. Yo estaba recién bautizado, 19 a los 22. Un par de años. Mi mamá no estaba muy de acuerdo que me bautizara en la iglesia nuestra. Y nos fuimos a un campamento. En una ciudad que se llama Jaina, a la orilla de la playa. Un lugar muy hermoso. Y era un fin de semana. Viernes y sábado, el domingo en la mañana, en la tarde nos regresamos. Ese viernes por la noche empezó a llover. Estamos en una carpa, una carpa gigante. Yo estoy despierto con este dolor de cabeza espantoso. Y le dije, bueno Dios, tengo entendido que usted me llamó para predicar su evangelio, para anunciar su palabra. Pero mire Señor, si usted me sana, si me quite esta cuestión de encima, y yo llegue a casa y le diga, ya no tengo sinusitis, se acabó. Y a preguntar, ¿pero qué pasó aquí? Cuando terminé mi oración, la puerta se abrió. Alguien entró a la habitación. Alguien se sentó en la cama. Y así debajo de la frazada, como estaba, yo sentí a alguien que empezó a ponerle más la mano en la cabeza. Y de repente, cuando quitó su mano, se me fue el dolor de cabeza. La persona se levantó de la cama, abrió la puerta, cerró la puerta y se fue. Y como se fue, empecé a sudar. Tú sabes, tiene muchas frazadas encima. Y usted no tiene fiebre, empieza a sudar. Empecé a sudar y empecé a reírme otra vez. Quité toda la frazada, me senté en la cama, empecé a reírme. El compañero de habitación se fue a otro cuarto para no molestarme, para ver si yo podía dormir. Me levanté, agarré una toalla, me puse una chancleta y me fui al baño. Si usted sabe de agua fría, la que le estoy diciendo agua fría. Me paré en la puerta del baño. Era un muchachón de 22 años. Dije, bueno, dicen que lo que usted hace es real. Esto lo vamos a ver ahora. Yo me voy a bañar con agua fría. Si yo no estoy sano, imagínese usted fiebre y sinusitis con agua fría. Una bomba. Me quité la ropa, abrí la llave. Empezó, ¿sabe cuando usted abre una llave en una cabaña? Todo el mundo oye el escándalo del agua. Agarré un jabón, me metí debajo de esa agua fría y empecé a bañarme a cantar. Cuando terminé de bañarme, me envolví en la toalla, salí. Cuando salí, ahí estaban todos los muchachos preguntándome si yo estaba loco. Dije, no, yo estoy sano. Tengo 56 años. Y no sé a dónde se fue la sinusitis, pero aquí estoy. ¿Lo viví o no lo viví? Lo bueno de esto es que usted quiere, lo puede creer. Y si usted no lo quiere creer, no lo crea. Ese no es su problema, ese no es mi problema. Yo le estoy diciendo a usted que el Señor es real. Que Dios no es un cuento. Es una persona que cumple, una persona que es real. Juan dijo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo. Juan estaba diciendo, yo sé con quién traté. Yo conozco y sé que vengo de Dios. Yo sé que Dios me llamó. Yo sé lo que ocurrió conmigo y con Dios. La frase, el que me envió a bautizar me dijo, define, denota una relación íntima, una relación estrecha con Dios. Juan creía en Dios. Juan conocía a Dios. No un conocimiento meramente resultado de la información, sino un conocimiento resultado de la experiencia. Juan experimentó a Dios. Juan experimentó con Dios. Juan tenía vivencia con Dios. Cuando usted tiene vivencia con Dios, cuando usted se relaciona con Dios, entonces en su vida se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta el Espíritu de Dios. Entonces, ocurren cosas que usted no la puede explicar. Cuando llegamos a la casa, semanas después, mi mamá me preguntó, ¿y cómo anda con la sinusitis? Porque no te veo. Ah, mamá, tengo que contarte lo que pasó el fin de semana que fui a ese lugar. Cuando le conté, se quedó seria mirándome, mirándome. Ella no era gente de andar creyendo mucho. Me dice, ¿tú estás seguro? Digo, bueno, usted tiene toda la vida para creer o no creer. Deje que pase el tiempo y usted verá si sucedió o no sucedió. Años después me dice, oye, pero es verdad que te sanaste de la cuestión esa de la sinusitis. Diecisiete años y seis meses, mi mamá estuvo en contra de que fuera cristiana y buscando la forma de sacarme de la iglesia y haciéndome la vida imposible. Diecisiete años y seis meses, un buen día le pregunté que se aceptaba a Cristo como su único y suficiente Salvador y me dijo que sí. Y entregó su corazón a Cristo Jesús. Al final de la historia, cuando hice su sepelio, la llevé, prediqué en el funeral, prediqué en el cementerio y ayudé a levantar el ataúd para colocarlo en el nicho. Vi cuando sellaron aquel nicho, corrieron lágrimas en mi rostro, pero mis labios dibujaban una sonrisa. La sonrisa de saber que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya sea que viva o que muera, del Señor somos. Cuando usted lo vive, tiene otro sentido. La Biblia dice que Juan era un hombre enviado de Dios. Dios le habló a Juan, Dios envió a Juan. Pero la Biblia dice también, versículo siete, San Juan capítulo uno, este vino por testimonio. La pregunta es, ¿testimonio de quién? ¿Quién testificó acerca de Juan? ¿Quién habló acerca de Juan? Dice el versículo siete, este vino por testimonio. ¿Testimonio de quién? Dios dice, Malaquías capítulo cuatro, versículo cinco, versículo seis, dice la Biblia, He aquí yo os, ¿qué dice ahora? Envío. ¿A quién envía Dios? El profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición. Pregunto, ¿dice o no dice Dios que enviaría al profeta Elías? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La pregunta nuestra es, ¿quién es este profeta Elías? ¿Por qué? Aunque Elías apareció en el monte de la transfiguración, cuando Cristo estaba, ¿se acuerdan? En el monte de la transfiguración. Ahora Dios dice que enviaría al profeta Elías. ¿Quién es este profeta Elías? Hay tres personas que dan testimonio acerca de Juan. Número uno, Dios el Padre. Número dos, Gabriel. Número tres, Jesucristo. Convinimos a estos tres personajes que vienen del cielo. Dios el Padre, Gabriel viene del cielo. San Lucas 1, 19 dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Y he sido enviado para decirte, hablarte estas cosas. Cuando Cristo habla acerca de Juan el Bautista, confirma lo que Dios está diciendo. Vamos rapidito al libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 11 en adelante, lo que dice Gabriel acerca de Juan el Bautista. San Lucas, capítulo 1. Me gusta la Biblia porque es coherente. San Lucas, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Zacarías está en el templo ofreciendo el incienso. Y a la mano derecha del altar aparece este ángel. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y dice ahora, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El versículo 18 nos dice que a Zacarías se le hizo difícil creer en esto porque Zacarías y Elizabeth ya estaban viejitos y ya no era cuestión de tener bebés. Gabriel se molestó un poco y en el versículo 19 le dice de donde él viene. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para decirte estas cosas. En otras palabras, ¿cómo que tú no estás creyendo? ¿Qué te pasa a ti? Gabriel dice que Juan viene con el espíritu y el poder de Elías. Hay una relación entre Juan el Bautista y Elías anunciada en el libro de Malaquías. Ahora el Señor Jesús viene y aclara toda esta situación, todo este asunto. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, los discípulos mandaron, Juan el Bautista le dijo a los discípulos que le preguntaran a Jesús que si él era el que habría de venir esperamos a otros. Mateo capítulo 11, vamos rapidito, San Mateo capítulo número 11. Recuerda el método bíblico, gramático, ¿cómo? Descriptivo. Dice el versículo número 3 para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, dice el Señor Jesús, es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, y ahora Cristo da su testimonio acerca de Juan. Ponga cuidado, vamos a resumir todo lo que Cristo dice con una frase, versículo 14, ¿qué dice el versículo 14? Y si queréis recibirlo, ¿qué cosa dice? Él es aquel Elías que había de venir. ¿Quién lo confirmó? Jesús. ¿Quién era Juan? El Elías que Dios anunció. ¿Dio el Padre testimonio acerca de Juan? Sí. ¿Dio Gabriel testimonio acerca de Juan? Sí. ¿Dio Jesús testimonio acerca de Juan? Sí. Sin embargo, hay una declaración interesante más adelante que quisiera compartir con ustedes. Dice en el capítulo 17 de San Mateo, mire qué cosa linda, San Mateo capítulo 17, versículo 10, dice el verso 10, Entonces, sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías, ¿qué dice Cristo? Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Versículo 13, Entonces, los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Pregunto, ¿es coherente o no es coherente esto? ¿Es coherente o no es coherente? Pregunta número uno, ¿Dio el Padre testimonio acerca de Juan? Sí. ¿Dio Gabriel testimonio acerca de Juan? Sí. ¿Dio Jesús testimonio acerca de Juan? Sí. Este vino por testimonio. Cuando nosotros tomamos la Biblia, como es, cuando nos llenamos de la Biblia, como es, entonces, el poder y la presencia del Espíritu Santo se adueña de nosotros. Entonces, nuestra vida se alinea con la palabra de Dios. Entonces, todo el poder de Dios fluye a través de nosotros. ¿Dice o no dice el Señor Jesús que nuestra vida será como un manantial que salte para vida eterna? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A la samaritana. ¿Quién era la samaritana? Bueno, una samaritana. ¿O no? Usted me diría, una pecadora. Usted y yo lo somos también. No, pero que ella. Sí, tranquilo. Yo sé que tiene un reguero de hombre, pero bendito sea Dios. ¿Cuántos hombres tiene esa señora? Dice que había tenido cinco y el que tenía no era de ella. Son seis. Ahora se encuentra con el número siete de la historia. El hombre siete en la vida de esta mujer. Lo interesante del hombre siete es que siete es la perfección. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Tenía buen corazón esta señora o no tenía buen corazón? Tenía un corazón tan bueno que vino a buscar agua al mediodía donde no había nadie en el pozo. La gente buscaba el agua en la mañana y en la tarde. Pero al mediodía, nadie. Mi pregunta, ¿sabía Cristo que esa mujer venía para ese pozo? Esto es lo bueno. Si usted tiene necesidad de Cristo, Él buscará la forma de encontrarse con usted. No importa dónde se esconda. Si usted tiene la necesidad. ¿Recuerdan a Natanael cuando le dijo a Felipe y de Nazaret puede haber algo de bueno? Y cosa linda cuando viene Natanael que Cristo lo mira y le dice es aquí un israelita en que no hay engaño. Natanael lo mira y le dice pero vean acá ¿y de dónde usted me conoce a mí? Y Cristo le dice ¿puedo usar una expresión muy de mi país? Dice mira mi negro cuando tú estabas debajo del higuer yo te vi. Dice Natanael oh tú eres el Mesías tú eres el Hijo de Dios porque te dije que eso yo te estoy creyendo tú no te imaginas lo que tú vas a ver. Pregunto ¿era sincero el corazón de Natanael? ¿Sí o no? En ese corazón de Natanael había la necesidad de encontrarse con Dios. La pregunta mía es ¿qué hay en el corazón tuyo? La samaritana vino al pozo al mediodía huyendo de la gente para que no la vean. Imagínese usted tenía seis mujeres a las que tenía que huirle las mujeres de esos hombres ajenos y ahora se encuentra con este caballero en el pozo. En el capítulo 4 de los milos según San Juan mire que cosa linda San Juan capítulo 4 me gusta Jesús si usted es sincero o sincera él buscará la forma de encontrarse con usted. San Juan capítulo número 4 dice el versículo número 4 versículo 3 salió de Judea ¿y qué dice? Y se fue otra vez a Galilea y qué dice ahora y le era necesario pasar por dónde qué negocio tenía Cristo en Samaria se relacionaban los samaritanos y los judíos a qué iba Cristo a Samaria cosa linda tenía una cita con una muchacha en un pozo fuera de la ciudad y una ciudad peligrosa la ciudad se llamaba Sicar ¿qué significa Sicar? Borrachera ¿qué hace Cristo en Samaria en una ciudad borrachera? explíqueme eso explíqueme eso ¿qué hubiera dicho usted si hubiera sido un oficial de iglesia? ¿a dónde va Señor? a Samaria ¿a qué sitio? a Sicar ¿a qué? a Sicar ¿a qué? encontrarnos con una mujer ¿qué te pasa a ti Señor? el problema de los prejuicios humanos es que es que son prejuicios humanos cuando los discípulos llegaron y él estaba solo hablando con la mujer ¿qué dijeron los discípulos? se sorprendieron Cristo hablando con una mujer a sola aquí ¿qué pasa aquí? ¿de qué le habló Cristo? aquí queremos llegar oiga déjeme hacerle una pregunta ¿podemos calentar la cosa ahora un poquito? sí porque vamos muy suave a mí me gusta que la cosa se caliente un poco porque si la cosa se calienta se expanden y hay que tomar una decisión pero si todo va suave yo no sé cantar y si canto hay mamá pero la pregunta ¿podemos calentar esto un poco ahora? ¿seguro que lo podemos calentar? es que la gente no cree lo que uno le dice la gente cree lo que uno es usted no tiene que anunciar lo que es sea y deje el resto en las manos del Señor ¿estamos listos? ¿seguro que estamos listos? cuando Cristo le habla a la samaritana ella viene saca su agua y le dice oye mujer dame de beber dice ella ¿cómo? pero ¿cómo una persona judía le pide a una mujer samaritana ¿qué te pasa a ti? entonces Cristo le dice mira si tú supieras quién te dice dame de beber tú le pedirías él te tiraría un agua y tú jamás tendrías sed ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es eso? ¿era Cristo un tipo joven o no era joven? pero un muchachón musculoso atlético carpintero y este tipo era joven también compadre oye dame esperan acá ¿cuál es el agua esa? yo te doy una agua que jamás tú tienes sed jamás te da sed señor dame de esa agua para que yo no tenga que venir al pozo ok ve a buscar a tu esposo y ven para que hablemos un momento yo no tengo esposo bien has dicho ¿cuántas personas había en el pozo? dos Jesús y la samaritana bien has dicho no tengo esposo porque tú has tenido cinco que no son tuyos y el que tiene tampoco es tuyo oh oh dice la mujer señor me parece que tú eres profeta profeta pon tu cosa clara señor por último momento mira dicen los judíos que hay que mira si es sabia le cambió la conversación que los judíos hay que adorar en el té que allá que nosotros mismos hay que adorar acá olvídate mujer ni allá ni acá Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad y comenzó a hablarle bueno si yo sé que cuando yo sé que cuando venga el Cristo nos enseñará todas las cosas y Jesús le dice que cosa linda le dice yo soy el que habla contigo ahora explíqueme a mí como que Jesucristo el Mesías Emanuel Dios con nosotros cambia su ruta para venir a Samaria a hablar con una mujer pecadora están entendiendo lo que estoy diciendo el Mesías se le revela a una mujer pecadora usted no va a encontrar muchos lugares donde Cristo diga yo soy el Mesías yo soy el que habla contigo y a esta mujer se le reveló en el capítulo 3 está Nicodemo en el 4 está la Samaritana si usted analiza seriamente profundamente descubre que la teología de la Samaritana es mejor que la teología de Nicodemo o no si o no a ver si o no si la mujer Samaritana está citando el capítulo 18 del libro de Deuteronomio donde Moisés anunciaba que levantaría un profeta como él y Cristo le dice si eso es verdad yo soy ese profeta yo soy el Mesías yo soy esa persona y allí la mujer se descargó el agua de vida que Cristo dice es el Espíritu Santo San Juan capítulo 7 versículo 37 a 39 dice claramente eso en el versículo 39 dice hablando de esa agua del Espíritu que habrían de recibir si es verdad que usted vino al pozo a encontrarse con Jesús si es verdad que se ha encontrado con Jesús si es verdad que es un enviado o una enviada de Dios si es verdad que usted es una persona cristiana si es verdad que conoce a Jesús entonces usted es una vasija un vaso lleno del agua de vida y esa agua de vida es el Espíritu Santo entonces hay algo poderoso dentro de usted que no le puede dejar estar tranquilo tiene que moverse cuando la samaritana se llenó de esa agua de vida que hizo salió corriendo para la ciudad que cosa dejó detrás el cántaro del agua que fue al pozo a buscar agua que se llevó otro tipo de agua si o no a ver si o no predicó o no predicó en Samaria le creyeron o no le creyeron los hombres a ver si o no mire olvídese en un pueblo pequeño si una dama ha tenido más de 5 hombres todo el mundo lo sabe y como los hombres le creyeron quien habló a través de la samaritana la samaritana o el espíritu que sabe la samaritana hay cosas lindas cuando usted está lleno del espíritu no se preocupe por lo que tenga que decir deje que el espíritu deje que el espíritu hable miren vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho me imagino que algunos dijeron quien no sabe todo lo que tú has hecho que te pasa a ti sin embargo algo especial pasaba en esta mujer vinieron con ella o no vinieron vinieron o no vinieron y se quedaron con Cristo en el pozo lo escucharon y después que lo escucharon le dijeron a ella bueno ahora creemos no solo porque tú dijiste sino ahora nosotros le hemos conocido ¿cuántos días pasó Cristo en Samaria? dos días ¿qué hizo Cristo? predicar dos días mi pregunta para usted ¿quién era la persona que iba a entrar a Cristo a Samaria? la samaritana ¿quién era la samaritana? una pecadora necesitamos estar conectados con el cielo para entender los planes de Dios ¿sí o no? a ver ¿sí o no? y entonces la samaritana se convirtió en una fuente de agua que salta para vida eterna no no le voy a preguntar si usted quiere ser como la samaritana sería casi una ofensa pero sí sí le voy a preguntar le gustaría ser llena del espíritu como la samaritana a ver ¿sí o no? ¿cuánto quisiera enseñarse el espíritu como la samaritana? alabado es el nombre de Dios y esa es la diferencia cuando usted es un hombre o una mujer enviado o enviada de Dios la gente lo sabe el diablo lo sabe y usted también lo sabe si no yo le pregunto ¿qué sentido tiene la vida? nacer crecer reproducirse y morir como las plantas ¿qué sentido tiene vivir por vivir? sea rico sea pobre en mi camino tengo que hablar con pobres muy pobres y paupérrimos con ricos muy riquimos y muy ricos riquísimos gente que puede vivir cien vidas y el dinero que tiene no se le acaba y algunos me han dicho yo daría la mitad de lo que tengo por lo que tiene usted y yo le digo pues yo no cambio lo que tengo por cien veces lo que tiene usted porque usted no va a vivir hasta cien años además le voy a poner ciento cincuenta años después usted se fastidió la vida ¿y qué? se me miran y se ríen usted muy claro digo ¿usted va a vivir más de ciento cincuenta años? no yo sé que no entonces arregle sus cosas con Dios usted no dueño de nada compadre cuando usted llegó ya sabe cuando se va se quedará o no se quedan las cosas ¿se quedan o no se quedan? entonces pongámonos claro necesitamos esa experiencia con Dios si la tenemos la gente creerá no lo que le decimos pero lo que somos si usted está lleno del evangelio si usted está lleno de Jesús si está lleno del espíritu algo especial pasa en la vida suya no tiene que tratar de convencer a nadie el mismo espíritu que muere en usted toca y cambia los corazones de la gente y no me diga que le estoy contando un cuento es lo que vivo cada día usted cree que esta viajadera que tengo que hacer por el mundo entero amando como mi esposa y mis hijos la estaría haciendo como de una manera deportiva no una noche estaba durmiendo y claro el señor vino a mi sueño y me pidió Andrés quiero que me ayude a recoger mis ovejas y como no si usted mira en la voz del consolador la agenda va a decirle este tipo está raro porque la vida me la paso viajando y ahora mi esposa y mis tres hijos son parte del ministerio y mi hijo y mi hija predican en inglés en español y la más chiquita me dio risa porque alabado sea Dios en mi país dicen que hijo de gato caza ratón o no a ver si o no me dijeron papi si tienes que ver la cuny dando un seminario un seminario de manejo del tiempo en inglés y tú tienes que ver tienes 20 años me dice papi yo también voy a hacer lo que Dios quiera o es hermoso una familia así o no es hermoso a ver es hermoso eso no es hermoso si o no a las 6 de la mañana estamos todos reunidos haciendo el culto familiar cuando yo no estoy está todo el mundo con el culto familiar cada quien hace su año bíblico en mi casa por lo menos cada persona de mi casa lee la biblia completa por lo menos dos veces al año o tres veces se imagina usted lo maravillosa que es la vida de esos muchachos hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa una memoria ¿cómo la crea? más retentiva y poderosa en la escuela Dios ha bendecido mucho a mis hijos la chiquita esta se está graduando dentro de un año y el gobierno le paga por sus notas así que va a graduarse sin deuda y con dinero en el banco porque mientras mejor calificación usted tiene más dinero le dan y mientras mejor le va más dinero recibe y ella dice papi desde que te creí que leyera la biblia que leyera la biblia la mente se me ha desarrollado y la mente la tengo más poderosa mi pregunta ¿quiere el señor Jesús que usted y yo seamos manantiales de donde brote agua de vida? ¿sí o no? el mundo se está muriendo de sed la gente necesita una experiencia con Dios la gente necesita una experiencia con Dios la gente no necesita una teoría de Dios la gente necesita conocer a Dios la gente necesita ver que usted tuvo un encuentro con Dios mi pregunta cuando la samaritana llegó a Samaria ¿algo especial se había en esta mujer o no? ¿sí o no? número uno fue al pozo a las doce del día para que nadie la viera sin embargo una a una y media a dos de la tarde vino a Samaria y se presentó ante todo el mundo se fue el temor se fue el sentimiento de culpa se fueron todos los complejos ahora dice ella no hay nada que temer y el espíritu en esta mujer cuando abrió la boca empezó a salir agua de vida y todos aquellos caballeros se llenaron del agua de vida cuando usted está lleno de agua de vida y la comparte con la gente aunque no quieran usted ve que se retuercen y que al final se meten en el carril estaba en Australia y así a la derecha tres o cuatro bancas antes del final de la iglesia mientras hablaba había un señor que me miraba me miraba me miraba me miraba y movía la cabeza y movía la cabeza tenía una lucha en su mente poderosa con lo que estaba diciendo y lo que él estaba pensando terminamos el tema de la noche me fui a la casa donde me hospedaba y me puse a orar por ese señor sin saber cómo se llamaba al otro día ahí estaba el hombre empecé a predicar y en mi mente estaba orando por ese caballero terminamos esa noche en la puerta estaba hablando de la gente y él vino y me preguntó ¿podemos hablar un momento? cuando usted quiera ¿puede ser mañana? puede ser mañana ¿a qué hora puedo venir? mire venga a tal hora antes del tema y vamos a hablar vino nos reunimos nos sentamos me dijo yo dejé de creer en Dios cuando tenía nueve años digo y entonces he pasado toda mi vida como un ateo vine anoche porque unos amigos me invitaron y vine para cumplir con los amigos pero lo que usted dice tiene tanto sentido lo que usted dice como que como que tiene razón de ser por eso vine hoy y voy a venir toda la semana yo quiero saber qué es lo que usted está diciendo le dije y yo empecé a hablar por usted anoche ¿ah sí? sí pero yo le dije que yo soy ateo digo yo lo felicito si es ateo es algo porque si no es ateo ni nada pues no es nada por lo menos es ateo si es ateo está diciendo que no y si está diciendo que no tiene que haber algo que usted dice que no porque si no hay nada pues entonces no tiene que ser nada dice ¿cómo ha sido? no se preocupe son razonamientos tontos vino la siguiente noche vino la siguiente noche vino toda la semana la siguiente semana la campaña era en otro lugar a una hora y media de ese lugar mire cómo trabaja Dios empezamos la campaña en la otra iglesia allí se apareció mi amigo cuando terminamos voy y le digo oiga le dice dígame ¿y qué hace usted aquí? y empezó a reírse dice vine a seguir oyendo digo pero usted tiene que viajar una hora y media de allá aquí y otra y media de aquí para su casa son tres horas cada noche más la hora que tiene que viajar a su trabajo y baja de su trabajo a su casa son cinco horas de viaje que usted está teniendo usted está loco empezó a reírse empezamos a reírnos dice yo creo que tú me estás poniendo loco pastor digo pues lo que es que hace conmigo venga mañana vino toda la semana una noche miércoles de noche llega a la casa y le dice a la esposa vámonos vámonos la esposa le dice no yo no puedo yo no me siento bien vamos a quedarnos yo creo que tengo fiebre le dice mira fiebre aquí fiebre allá fiebre como quiera tú te vas o te quedas yo me voy una pregunta para usted es real Dios o no es real Dios la gente quiere creer pero no en un concepto Dios la gente quiere creer en una persona la persona se llama Jesús dice el versículo 7 de Juan capítulo 1 este vino por testimonio para que viese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él le parece bien si nosotros oramos esta noche para que el Espíritu Santo more en nosotros y haga de nuestra vida un testimonio recuerden que testimonio significa presentar las pruebas a favor de quien a favor de Jesús cuando la gente vea que tu vida es una prueba una evidencia de que Cristo es real no hay que discutir la gente terminará creyendo y aceptando lo que tu vida dice ¿les parece bien si oramos por eso? que yo soy un pecador o una pecadora acuérdate de la samaritana que yo soy un pecador ¿se acuerdan de Saqueo? ¿se acuerdan de Saqueo? a ver si o no número uno ¿fue Cristo a Jericó? a ver ¿fue o no fue? fue número dos ¿fue por la calle donde estaba Saqueo? sí ¿se estuvo debajo del árbol donde estaba Saqueo? sí ¿lo llamó por su nombre? sí ¿se quedó en su casa? sí y cuando llegó a la casa de Saqueo ¿qué predicó Saqueo? un sermoncito en el sermoncito como era pequeñito siempre lo imagino encima de una mesa diciendo señores es que yo estaba lleno de gente la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres oiga ¿cuándo te viste un ladrón de que regalando? y si a alguno le he defraudado le devuelvo cuatro veces lo que le quité mi pregunta cuando Cristo llega a un corazón ¿transforma la vida sí o no? transforma la de Saqueo yo no sé qué usted piensa hacer pero yo creo que el Señor Jesús llegó a esta ciudad yo no soy el Señor Jesús Él es el que me envió y yo creo que es tiempo de que usted se encuentre con Él y si usted le da la bienvenida en su casa su vida será otra historia ¿están dispuestos a darle la bienvenida a Jesús? ¿sí? ¿de verdad? ¿se atreven a decirle ven, entra Señor Jesús en mi corazón? ¿quédate como el huésped santo en mi vida? me gusta la historia de Saqueo porque aunque su nombre nadie se lo quiere poner Saqueo significa saqueador es un ladrón que se lo lleva todo ahora Cristo llegó y transformó la vida de este saqueador permita Dios que venga hoy a tu vida y transforme la vida tuya y te convierta en un hombre o una mujer enviado o enviada de Dios yo termino con esta pregunta si tú dices sí a la venida de Cristo a tu vida si dices sí para ser un enviado o una enviada de Dios ponte en pie conmigo y terminemos esta reunión con una oración en la conferencia general tienen un proyecto para el quinquenio que comienza este año el proyecto se llama todos los miembros involucrados lo van a trabajar todo el quinquenio la idea es que todos los miembros de la iglesia se involucren de alguna manera en la predicación del evangelio como usted quiera ya sea orando trabajando en el ministerio de salud trabajando en lo que a usted le guste pero que todos se involucren en el santo ministerio Dios quiere hacer cosas grandes en la tierra pero Dios ha determinado hacerla con los seres humanos durante la semana estudiaremos la frase rogar al padre que envíe obreros al mes rogar porque Cristo dice pídanle a Dios porque Dios no lo hace sin que le pidamos cuál es el papel que juega la oración en el cumplimiento de la voluntad de Dios cuán importante es la oración en nuestra vida de qué manera podemos hacer experimentar para que las bendiciones de Dios sean nuestra de qué forma de qué manera el Espíritu puede actuar para liberar nuestra familia liberar nuestra vida cambiar y transformar todo nuestro ser y hacer maravillas a nuestro alrededor toda la semana trabajaremos con relación a eso pero ahora te pido si le das el derecho legal en tu vida al Espíritu de Dios levanta la mano conmigo y terminemos con una oración querido Padre Celestial gracias por Cristo Jesús gracias por su muerte en la cruz gracias por su sangre derramada pero gracias por aquella mañana gloriosa cuando se levantó de la tumba gracias Dios por todo lo que usted ha hecho en nuestro favor gracias por su amor su interés gracias Señor muchas gracias por la manera hermosa como nos sigue nos busca como buscó a la samaritana como buscó a saqueo como ha buscado a tanta gente hoy queremos Señor que nos busque que nos encuentre como encontró a Dan y Eva detrás de aquel árbol y que cambie y transforme nuestra vida pero no solo queremos alcanzar la salvación nosotros Señor pero también queremos que el Espíritu Santo repose en nosotros y nos convirtamos en hombres y mujeres enviados y enviadas de Dios para el cumplimiento de la misión que nuestra vida sea tan semejante a la suya que nuestra vida esté llena de tanta santidad que nuestra vida sea tan semejante a la imagen de Cristo Jesús que nuestra vida nuestro testimonio inspire a la gente a entregarse a usted oh Dios que el poder de su evangelio repose en nuestra vida y que a través de nosotros se hagan cosas maravillosas e increíbles que su Espíritu Santo tome nuestro testimonio como una inspiración para que otros crean en Cristo Jesús y se entreguen a Él hoy con las manos levantadas Señor le aceptamos como nuestro Dios nuestro Señor y nuestro dueño hoy Padre Eterno pedimos que su Espíritu Santo descienda en esta ciudad de vivo y en una manera especial sobre cada miembro de esta iglesia bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan bendiga a sus hogares bendiga a sus familias que en esta semana Dios todos tengamos una hermosa y maravillosa experiencia con usted Padre Eterno Dios Santo lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén que Dios les bendiga muchas gracias